La baby es elevada Yo sin dormir nunca me importó nada Diamantes y cara tapada Fueron a matarme justo cuando no estaba Bebé, que suben la espuma Vuelan los billetes, yo quiero mi fortuna Me llamo, pero voy en una Droga de diseño que te lleva a la luna Tú no puedes contra mi decoración A ella le gusta el Don Perignon Dale color, traje sabor Salgo con rapa de diseñador Llevando una vida no tan saludable Con una rubia en un disco potable Soy impagable, corte los cables Nueve barberos brillando como antes Un aplauso para mi hermano CRO Esta noche es 10 puntos La banda salta cuando llega bardero La mano arriba es un asalto al banquero Somos los mismos que salieron del guero Directo pa' capi buscando dinero Estaba en la mierda pero pude salir ¿Cómo lo hacen los G? ¿Cómo lo hace un guerrero? Robé la droga, después la dividí La moví por ahí, ahora tengo el dinero Primero saco la ganancia aparte Después hago alguna jugada aparte Vos le vendiste hasta tu familia La nuestra, la droga se comparte Lo que suelto es un aprendizaje Camuflaje para tu equipaje Más de 30 gramos para el viaje Y un llamado a Cristo para hacer que baje Black baby, es elevada Yo sin dormir nunca me importó nada Diamantes y cara tapada Fueron a matarme justo cuando no estaba Black bag, que suben la espuma Vuelan los billetes, yo quiero una fortuna Me llamo, pero voy en una Droga de diseño que te lleva a la luna Tal spin ante tan fácil Trem 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 Gracias.